Cuando pasan las horas y tú no te enamoras de mí, pero de otros sí Y me deja la esperanza perdida, pero mi mundo gira en ti Y no sé qué sentir, solo digo si cambiáramos papeles te gustaría que te traten así Yo diría que sí, porque un día sabía que tú serías mía Mi alma lo pedía, pero tú me miras y yo ya no sé qué decir ¿Cómo puede ser que sea suyo si no te dio lo tuyo? Tú estás loco por uno y uno loco por ti ¿Qué es lo que hago mal? Pa' que me puedas amar ¿Qué es lo que tiene ese chico que no encuentras en mí? Si llegamos atrás podemos recordar a un chico genial que se quedó mal Por un corazón que se atravesó y obtuvo su amor y ya le falló No puedo culpar a un hombre muy bueno, le pueden dañar con facilidad Porque su inocencia solo ves bien y tú dime quién en una noche Tú que harías solo por él, cruzarías tormentas para volverlo a tener No mereces volver a ser su mujer, entrego todo por ti y tú lo volviste a joder ¿Cómo puede ser que sea suyo si no te dio lo tuyo? Tú estás loco por uno y uno loco por ti ¿Qué es lo que hago mal? Pa' que me puedas amar ¿Qué es lo que tiene ese chico que no encuentras en mí? ¿Cómo puede ser que sea suyo solo si cuando estaba yo todo le entregué? No puedo creer que de yo como un bobo me hubiera enamorado mejor de una pared ¿Cómo puede ser que sea suyo solo si cuando estaba yo todo le entregué? Y no puedo creer que de yo como un bobo me hubiera enamorado mejor de una pared Y de corazón yo te dedico esta canción porque no todo fue malo en eso tienes la razón Solo no fuimos los dos los correctos del amor y por equivocación perdimos el control Soy el bobo de todos los bobos y no podría haber otro bobo mejor que yo y no me olvido de una pared Yo me hubiera enamorado porque hubiera sido el mismo resultado